Entonces, actualmente es bueno a ver cómo instalarse. Vamos a instalarse en su compu. De aquí. Estoy en su máquina al momento y ahora tengo la contraseña de ROOP. Para ustedes que están usando Windows o cualquier, son Xyz para instalar, puedo obtener Borland C, de Borland, en Internet, gratis. Y el buen compilador, el compilador Borland C++, el buen compilador puedo obtenerlo gratis, de Borland. Y para ustedes que están usando Macintosh, yo pienso que puede instalar GCC con él. Yo no sé exactamente cómo, pero puede. Y para ustedes que están usando cualquier versión de, cualquier distribución de GNU, puede instalar el GNU compilador GCC. que es un compilador por el lenguaje C. Debe conocer inmediatamente que C, C++, C Sharp, y qué otras variaciones tenemos? Objective C. Objective C. Son todos diferentes. Son lenguajes diferentes. ANSI C y C son diferentes? No. No. Es una modificación. C que no es ANSI, ahora está muerto. Tú no vas a encontrar. Si encuentras programas que no están escritos en ANSI C, ahora, tu compilador va a gritar, y gritar, y gritar, hasta el punto que tú lo escribes en ANSI C. ANSI es una especificación mundial de, es una organización para especificar especificaciones de cualquier cosa. Y ellos tienen especificaciones de programas. Entonces, todos los programas populares, Pascal, Básico, BHP, Perl, Ruby, cualquier, tienen sus especificaciones ANSI. Y si los, los vendadores quieren vender un compilador o un interpretador del lenguaje, debe ser ANSI, otra vez ninguna persona va a comprarle. Si tu compilador o tu interpretador, si estás usando un lenguaje interpretado, es ANSI, también tiene otras funciones que no son ANSI. Porque tienen funciones, y tienen cosas que son propietarios a esta versión del lenguaje. Entonces, cuando tiene el lenguaje ANSI C, ANSI PHP, ANSI cualquier, va a contener otras cosas también, ANSI MySQL. Tiene cosas que son totalmente SQL, pero por ANSI MySQL, tiene otras cosas que no son parte de la especificación, como DELETE, o NO UPGRADE, que es el otro que no es UPGRADE, que no es ANSI. UPDATE? No, no UPDATE, REPLACE. REPLACE. Sí, tiene REPLACE, buena función, no es ANSI, existe solamente en esta. Y en C también, cada una de tus versiones tienen cosas que son ANSI, que vas a encontrarle en cualquier ANSI C compilador que puedes encontrar, y tiene otros que son por este compilador y no vas a encontrarle en otros. Debe conocer la diferencia, porque si quieres escribir código portátil, debe hacer precaución, no usar cosas que no son ANSI, porque cosas que no son ANSI, no son totalmente portátil. cosas que son puro ANSI, son totalmente portátil. Puede escribirle en GNU, y puede compilarle en Microsoft. Aquí vamos a instalar su compilador de GCC. Entonces, en Mandriva usamos la herramienta URPMI, y en Fedora Red Hat, entonces usamos YUM, y en Ubuntu usamos APT-GET, o APT-TUD, o tal vez el ambiente gráfico para click-click. GCC. Y va a ser muchas dependencias, porque GCC, él está instalado. Él está instalado. Tal vez es porque tú no eres en el grupo. Ok, momento. Estás instalada con seguridad. Siiii. Es paranoia. No, es paranoia. Es la razón que no fue necesario reinstalar este compu por dos años. Y toda la gente aquí lo usa. Porque tiene seguridad. Que me voy a quebrar en un momento. Ok, sale de tu terminal, reentra y después puede usarse. Ok. Ok. So, fue fácil a instalarle para él. Él está instalado aquí. Entonces, cualquier herramienta en GNU, es tu herramienta para instalar GCC. Y él va a instalar bibliotecas, y si quieres instalar bibliotecas por uso con GCC, debe conocer que bibliotecas tienen dos sabores. Es el sabor de biblioteca que usamos en producción, que se llama solamente el biblioteca. Pero existe otro sabor que si queremos compilar programas contra esta biblioteca. Si queremos usar funciones que están en la biblioteca, no son disponibles sin los prototipos. Entonces, debemos obtener los headers por las bibliotecas. Y son en paquetes que se llaman nombre de biblioteca guion de Vell. Entonces, todas las cosas que son guion de Vell, es porque tiene cual es necesario por el compilador de C, usar las funciones adentro. Entonces, cuando instala tu GCC, vas a ver que va a instalar el GLC de Vell. Él va a instalar muchas cosas de Vell. Por esta clase, vamos a usar un libro que compré muchos años atrás, que es muy bueno. Lo usé para enseñar clases a la universidad en San Francisco. y se escribió por el weight group. Y... ¿Está abierto? Oh, está abierto. Bueno. Y se llama el C Primer Plus, del weight group. ¿Dónde está? Starting page. Y... Está abierto. El C Primer Plus del weight group. No. X arriba derecho. No, no más. En Navigation Panel, arriba un X. Ah, ¿qué? Arriba, arriba, arriba. Lo quiero esta. Ah. Para usarle. Tiene mis capítulos. Oh, sí. Entonces, es el libro que usamos. Es otra versión por los mismos autores de C++ Primer Plus. Y ahora, en las escuelas, ellos no enseñan C++. Ellos enseñan C++, pero no C++. No C. No C. No C. No más C. No C. No C++. Pero en maneras tristes, porque sin conocer C, C++ es como magia. Tiene cajas negras que pueden usar y tenemos no idea por qué ellos sirven. ¿Por qué? Porque es necesario conocer cosas en C. C es diferente de otros lenguajes. C es un lenguaje muy bajo en nivel. Es como el Semblador. Es muy, muy cerca del Semblador. Y en actualidad, todos los compiladores de C tienen manera de preguntarle, a traducir todo su código, no solamente en binario para lanzar y a correr, pero también a escribir su código en Assemblador. Y él va a escribirle para ti. Entonces, es un lenguaje muy pequeño. Es muy pequeño. En comparación con otros lenguajes, tiene muy pocos comandos, muy pocas palabras reservadas. Es un muy pequeño lenguaje. Porque es como Assemblador. No es necesario mucho. Antes de usar, y antes de programar, te aviso, seriamente, guarda todos tus datos. Porque no es solamente posible, es probable, que en el curso de aprender programación en C, que vas a reescribir tu tabla de contenidos de tu disco duro con Hola Mundo. Y el C no va a decir, cierto. Él va a decir, oh, ok. Y no más disco duro. Y no es solamente imposibilidad, es improbabilidad. C es un lenguaje muy bajo. Si quieres escribir Hola Mundo, en el lugar donde está la lista de todos tus archivos contenidos en el disco duro, C dice, oh, ok. Y él tiene acceso. Es nada. Que C no puede acceder en tu sistema. No es con PHP y otros que tienen limitaciones, que va a avisarte, ah, cierto que quieres hacer esto, es muy peligroso. Ah, C va a decir, oh, ok. Entonces, precocio, debe hacer respaldas de tus datos, porque es una gran posibilidad que vas a perderle. Es una gran posibilidad. C es un lenguaje de funciones. Todo en C son funciones. El programa principal que vas a escribir es una función. Todo en C es una función. Y C es un lenguaje que debe decirle antes de usar alguna cosa, qué vas a usar, cómo vas a usarla, qué tipo está, cómo va a servir. Otra vez se dice, tengo no idea cuál es esta, no me voy a usarla, vete. Entonces, no es un lenguaje totalmente amigable. Pero es muy fuerte, muy poderoso. Él puede escribir programas muy chicos que en otros lenguajes son mucho más grandes. Pero, es un pequeño, es poco peligroso. Ah, estoy peleando con el cañón. Bueno, como normal. Entonces, tenemos todas las cosas aquí que se dicen muchas cosas. C es un lenguaje escrito, pienso en los setentas, por una persona que se llama Dennis Richie, que se murió como dos semanas atrás, a la edad de setenta años. Escuchamos todo el tiempo, el lenguaje C se ha escrito por Kernighan y Richie. En actualidad, el libro que explica el lenguaje se escribe por Kernighan y Richie. Pero el lenguaje principal de C es por Dennis Richie, no por Kernighan. En C, cuando escribimos en programa, como dice, todo es una función. La primera cosa que vamos a ver es el operador igual aquí, que es un operador de asignación. No podemos usarlo para ver si dos cosas son mismas. Es solo para asignar algo a una cosa. Y vamos a ver la función main y vamos a ver la función printer. Es la primera cosa que vamos a ver y vamos a usar las tres cosas para escribir un pequeño programa y para ver cómo vamos a estructurar nuestro programa. Vamos a ver variaciones que podemos usar y vamos a ver cómo a compilarle y cómo a lancearle. Entonces, son las primeras cosas que vamos a ver. El printf es cómo vamos a escribir cosas en la pantalla para el usuario a ver. Main es donde inicia todos tus programas. Si vas a escribir un programa, vas a iniciarle en main. Y de main, tal vez vas a obtener otras funciones. Pero todos tus programas inician en main. Y bueno, cuando queremos usar una función de cualquier tipo en este pequeño programa, perdimos. En este pequeño programa vamos a usar la función printer para escribir algo a la pantalla. Antes de usar una función, cualquier función, incluye main. Si no dice al compilador qué tipo de función está, cuántos argumentos espera esta función, qué va a regresar esta función, qué color es su favorito color, qué quieres comer. Él no va a servir. Entonces, tenemos que se llaman include aquí, para incluir descripciones. Podemos escribir las descripciones si son funciones propias en main, si queremos. O si vamos a usar una función del sistema, debemos hacer un incluye que vas a describir a C, qué es esta función. Vamos a usar una función, vamos a usar una función printer. En tu manual de C, en tu documentación, podemos poner man 5 printf, la función printf. Y el man 3, el sábado que fue 5, 3, es 3. Las funciones de C normales son en sección 3 de man. Es muy importante porque muchas veces son programas en Unix que tienen el mismo nombre de la función. Entonces, si pongo, por ejemplo, man printf, vas a ver el programa, no la función. Si quieres ver la función, pues debes decir man 3 print. Y la primera cosa que te dice es que el prototipo que debe hacer por el compilador es su include. Entonces, si queremos usar esta función, es absolutamente necesario que incluimos el archivo stdio.h. Adentro de, ¿cómo se llaman los...? Mayor y menor que. Ah, entre mayor y menor que. ¿No tiene nombre? Mayor y mayor que. No son millones. ¿Cómo es en inglés? No son millones. Braces. No. No son braces. 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 So, adentro de menor y mayor que es, debe poner el nombre de tu, que se llama header. Es porque tiene la letra H, header, cabeza, donde son las descripciones. En standard I.O. es TD por standard, estándal, y I.O. por input, output, ingreso, salida. En este header tiene descripciones de muchos, muchos, muchos funciones. Y una de las funciones que vas a describir en él es la función frente a él. Y va a describirle de manera que puede usarle con si. Si incluye con un gato. Debe usar el gato por el frente de la palabra include, sin un espacio. Porque si es un compilador de multipaso. Él va a leer tu código mínimo de dos veces. La primera vez que va a leer tu código se llama el paso de preprocesador. Él va a leerle para ver que tiene todas las cosas que son necesarias para iniciar la compilación. Entonces, va a ver que tiene prototipos por todas las funciones que vas a usar. Que tiene declaraciones para todas las variables. Él va a reemplazar todos tus constantes con actualmente, actual valores. Es su primer paso. El paso. Y en este paso, él va, cuando él ve es printf. Va a checar que tiene un gato include standard I.O. Donde está la definición de printf. Y él actualmente va a incluir todos los contenidos de este archivo. El archivo está adentro, el nombre del archivo está adentro de menor y mayor que es. Para decir que es un header del sistema. Si es un header propio que vas a escribir ustedes. Que van a escribir ustedes por tus cosas, tus funciones. Tú vas a poner el nombre adentro de comillas. No adentro de mayor y menor que es. Adentro de comillas. Esto dice, son funciones y prototipos de funciones privados. Por el desarrollo. No son parte del sistema. Richard. Y de las dos formas, va a compilar. Sí. Pongas o no las comillas, pongas o no. Si pongo comillas por el header del sistema. Si no pongo la dirección total donde está, él no va a decir, no se encontra. Pero si pongo la dirección completa. Si pongo la dirección diagonal, user include, donde está este I.O., sí, no problema. Pero ¿por qué? Puede, pero ¿por qué? Puede cortar tus dedos también. Pero ¿por qué? Muy sucio. No es necesario. Por funciones del sistema, no vamos a poner, comillas, vamos a poner menor y mayor que es. Para decir al compilador donde busca. Y él va a buscar. Él va a buscar aquí, en user include en tu sistema UNIX, de cualquier sabor. Solares, AIX, HPUX, cualquier distribución de manriba. Y también en Ubuntu. Él va a buscar inicialmente en esta carpeta. Y mira, son todos .hs. Pero son los que son en carpeta. Con plasma. O... Esto es uno de time en corchetas. H. No. No. O UNICODE. Entonces, si vas a usar un header que está en una carpeta de user include, vas a ver dentro de tu menor y mayor que es, que si no en diagonal va a decir, por ejemplo, UNICODE y... UNICODE y... Es... PARSEERROR.H. Entonces, va a dar direcciones, tal vez, adentro de los menor y mayor que es. Pero son relativos las direcciones de user include. Relativos. Entonces, no inician con un diagonal. Richard, los .hs se llaman header files? Son header files. Pero no son la librería en sí, solamente son los prototipos. Son solamente prototipos. Puede ver. Por ejemplo, vamos a incluir nosotros el STDIO. Entonces, les STDIO.H. Y el 99% del tiempo, todos tus programas van a incluir este header. Y adentro de este header es mucha basura. Y mira, son muchos defines. Tiene... Y él incluye otras cosas. So, to include puede incluir otros archivos de headers con él. Y él va a definir, ah, en variable que se llama yon, 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 que es un tipo size T. Y él va a definir need, no. Y él va a definir cosas. Él va a incluir otras cosas. Y ahora en uno de los lugares tienen prototipo por printf. Ah, mira. Él dice que printf es una función external de tipo entero que manda punteros de caracteres. Y esto dice que no es el límite de cuántos. Entonces printf puede enviarle muchos parámetros. No solamente uno o dos o veinti o doscientos. Puede enviarle muchos. Él no sabe cuántos van a enviarle. Pero dice, vas a enviarle muchos. Tal vez. Es el prototipo. Pero no es la biblioteca. La biblioteca es adentro de LBC. LBC.o, pienso. Es .o. L-S. Live. L-I-B. Está en UserLive. No usa Lipsy por programas de arranque. UserLive. Ok. L-I-B. Oh, él tiene su sing-soul. Oh, wow. Ok. Yo no sé dónde está el LBC. Pero la biblioteca es en algún lugar y no es necesario saber dónde está porque el prototipo tiene toda esta información. El compilador sabe dónde están las bibliotecas de tu sistema. Entonces, aquí es el prototipo que va a distribuir la función de C por todo el compilador. Entonces, es la primera cosa que vamos a ver en la mayoría de programas son Includes. Y en Includes, como dice, debe iniciar con un gato. Y si son gatos del sistema, el nombre adentro de minor y mayor que es. Después, podemos hacer otras cosas. Y todas las cosas que escribimos antes de la primera función, que es Main, son en un área que se llama Global. Entonces, son disponibles a todos las cosas en los partes que siguen. Porque es Global. So, Includes, T.I.O. punto H, es Global, es disponible a Main. Pero si tenemos otras funciones después, es disponible a ellos también. Entonces, no es necesario reincluirle. Entonces, es un área Global. Ahora, después de incluir cosas y tal vez hacer definiciones de otras cosas que vamos a aprender más tarde, vamos a entrar en nuestra primera función, que es la función Main. Como dice, por C, antes de usar alguna cosa, debe decir a C que esperar. Otra vez, él no va a usarla. Y por Main es mismo, y en Main vamos a describirle y usarle a la misma vez. Main es poco diferente de normal. Normalmente tenemos el prototipo para describirle y después más tarde vamos a usarle. En Main vamos a describir y usarle al mismo tiempo. Entonces, parte de la descripción es qué tipo de función está, qué va a regresar esta función. Y por ANSI debe regresar un entero. Un entero en C es un número sin partes decimales, positivo o negativo. Entonces, negativo 20, 2300, cualquier, sin partes decimales, cero, son enteros. C, Main es una función que debe regresar un entero. El entero que va a regresar es normalmente a la fin del programa. Puede terminar tu programa cuando todo está listo con un código de retorno que es un entero que dice que el programa se terminó con éxito para decir al sistema operativo. Y el sistema operativo puede checarle y en el script, The Bash o Perl o cualquier. O tal vez tu programa va a terminarse porque el encontró en error y va a terminarse temprano y va a regresar un código de tipo int para decir al sistema operativo que se terminó con error. Y tal vez tiene diferentes códigos de errores. Tradicionalmente, cuando vas a terminar tu programa con éxito, vas a terminarle con un cero. Vas a regresar un entero cero que dice al sistema operativo se terminó con éxito. Si regresa algún otro número, es decir, el sistema operativo, la tradición, no es en ley, es en tradición. Es en, ¿cómo se llama? Convención. Convención. Y debemos usar las convenciones. Existen por razón. Si regresamos un entero de otro tipo, negativo uno, cuatro, veintiséis, es decir, el sistema operativo fue un error de algún tipo. Y puede la documentación de tu programa describir al usuario si regresa con error uno fue porque esta, error cinco fue por eso, error veinti fue por eso. A decir al usuario por qué. Dónde puede, cómo tal vez puede corregir el error. Entonces, es la cosa que escribimos aquí con int. Dicimos que main va a regresar un entero. Si regresa un doble, si regresa un cadena, si regresa un carácter. Él, él no va a compilar, él va a decir, cuál es esta basura. Me dijiste, vas a regresar un entero, pero yo veo que estás regresando un doble. Y después, no, él no va a compilar. Debe decir así que esperar y después debe darle que él va a esperar. Otra vez, él no va a compilar. Es muy estricto. No es con otro lenguaje que dice, oh, se me entero, pero tú vas a usarlo en una manera que actualmente es por string. Entonces, él no va a decir de nada, él va a cambiarle, va a usarle, y después va a regresarle en su manera normal, que fue cualquier, pero no va a molestarte. Sí, va a molestarte, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto, él va a molestarte. Dice así que va a regresar un entero, debe regresar un entero. Si regresas nada, él no va a compilarse. Él va a decirte, ¿dónde es mi entero? Tú me prometo un entero, yo quiero mi entero. Y si no le das un entero, él no va a darte tu programa. Es fácil. Sí. Bienvenido al mundo de C. Muy amigable C. Después de comer tu disco duro, él va a decirte, ¿dónde es mi entero? Sí, buen lenguaje. Adentro de main es donde vamos a escribir mucho código, y adentro de main podemos peticionar el uso de otras funciones. Main, en este caso, va a esperar ningún argumento. Cuando no vas a enviar un argumento a una función, debe decirle, no me voy a enviar argumentos con la palabra reservada, voy. Dice, no me voy a enviar argumentos, voy. Entonces, no debe enviar argumentos. Otra vez, se va a morderte, se va a gritarte, se no va a compilarse. Una función, todo el tiempo, tiene lugar por sus argumentos adentro de paréntesis. Una función es nombre de función, y abro y será cero paréntesis. Y si no vas a enviar parámetros, pongo paréntesis con la palabra void. Vas a ver código viejo, que tiene main, dos paréntesis, no palabra void, no palabra int, no es ansi. Y en el mundo ahora no es aceptable. Fue inicialmente como se estaba. Si lees Kernighan en Richie el libro, primera edición, que vale mucho dinero, él va a decir esta manera. Ahora, otras ediciones van a decirte no. Debe describir en detalle que vas a enviar, y debe enviar que dice que vas a enviar. Si no les gustan mentirosos, y no va a trabajar bien con mentirosos. Ah, entonces, como dice, puede poner funciones y todo. Bueno, tu programa main, vamos a ver aquí, es un programa. Ups. Es un programa. Aquí. Bueno. Es un programa total. Entonces, como dice, iniciamos con include, con un gato, para decirle que vamos a usar funciones que están describidas, descritas, descritas, en standardio.h. Y tenemos nuestra primera función, que es una función de tipo int, que se llama main, que no vamos a enviar parámetros, voy. Y el inicio de la función es aquí. Hola. Y la fin de la función es aquí. Debe poner todas tus funciones adentro, si vas a escribir una función, tú vas a escribirla adentro de llaves. Si vas a usar la función main, tú vas a poner todas las cosas adentro, adentro de llaves. Debe intentar tu código, otra vez, no es leíble. Es totalmente, pfff, indentación, no es mandatorio, como en, ¿qué? ¿Python? Pero, muy buena idea. Si ven a preguntarme, ¿por qué no sirve tu código y no está indentada? Me voy a decirte, puede indentarle antes, porque yo no puedo leer esta basura. Y la probabilidad es que en el proceso de indentar tu código correctamente, vas a descubrir, descubrir tu error. Y no va a ser necesario para mí ayudarte. Intentación es muy importante. Puede ver aquí. Tenemos int, main, void. Y tenemos inicio de la función, la fin de la función, y todo adentro está indentada. Puede usar cualquier metodología de intentación. Mucha gente le gusta ocho caracteres, otros cinco. A mí me gustan dos. Pero cualquier. Debe decidir qué convención vas a usar y mantenerla consistente. No es una ley. Entonces, ellos están usando, parece, con tres, ¿sabes? Tal vez dos. ¿Cuánto? Uno, dos. Oh, ellos están usando dos. Como mí. A mí me gustan dos también. Pienso que cuando usan cuatro o cinco, tú vas a escribir el código que inicia aquí y termina en la que paga. Entonces, adentro de la función es nuestro código. Pero mira aquí. Es la manera que podemos escribir un comentario en C. Adentro de diagonal, asterisco, asterisco, diagonal. Y todo que está adentro de los dos es un comentario. Puedes escribir un comentario de solo una línea, un comentario de multilíneas. Solamente para poner tu inicio aquí y el final, tal vez, aquí. Entonces, todo el programa es un comentario. En este caso. Entonces, todo adentro de esta y esta es comentario. Puede iniciar tu comentario después del código válido. No es problema. Puede poner tu comentario en una línea vacía. No es problema. Pero no debe poner un comentario en la mitad del código. Porque el momento que tu compilador vea el diagonal, asterisco, él no va a leer más. Él no tiene interés en leer tus comentarios. Él va a buscar por la fin y ya. Y si es código después en la misma línea, él no va a usarle. Él no va a leerle. Él no va a dar dinero. Basura. No pongan ustedes código después de tus comentarios en la misma línea. Entonces, con esta, tengo código, comentario, fin de línea, más código, no comentario, más código, comentario, código, comentario, código, comentario, código, sin comentario, más código, más código, no más comentarios. Buena idea poner comentarios. Esos son los únicos comentarios que puedes poner en cero. También puedes poner diagonal, diagonal, diagonal. Es posible que el diagonal, diagonal sirve. No es la definición ANSI de C. Es el comentario de C++. Es posible que tu compilador va a soportar el diagonal, diagonal de C++ por un comentario. Pero, pero, tal vez, no. No es ANSI. ANSI C dice que el solo comentario es él. Es la combinación de los dos, todo en el mitad, es comentario. Es ANSI C. Tal vez otros sirven, pero no es ANSI. Usa otros, tal vez no es portátil. Tal vez sirve en tu máquina, pero no va a compilar en otra máquina. No sé. Después, tenemos en el programa, la primera cosa que ellos tienen es en declaración de un variable. Es un variable que se llama NUM. La variable NUM, vamos a decir así, es un variable de tipo entero. Entonces, la sola cosa que puedes guardar en tu variable, que se llama NUM, es un entero. Si pongan ustedes otro tipo de datos en esta variable, se no va a aceptarle. Se va a regresarle con el, gracias, vete, y no va a compilarse. Después de la declaración, mira, termina con punto com. Cada uno de tus comandos, o yo no sé cómo se llaman, tus instrucciones. Todas tus instrucciones en sí, cuando se terminan, deben terminarse con el punto com. Si tienen ustedes una instrucción de multilíneas, que es posible, vas a terminarle a la fin de la instrucción y tal vez las líneas adentro del inicio a la fin, no se terminan con punto com. La fin de cada instrucción se termina con punto com. No la fin de cada línea. Tal vez, si todas tus líneas son, todas tus instrucciones son en una línea, parece que cada línea se termina con punto com. Pero la ley es cada instrucción, porque puede poner instrucción adentro de más de una línea. Puede spanear una instrucción a 20 líneas por solo una instrucción. No es problema. Tiene solo un punto com por esta instrucción. Esta es la fin de la instrucción de declaración de la variable nom, que es la variable de in. Entonces, cuando vamos a usarla, en la segunda instrucción aquí, vamos a asignar con nuestro operador de asignación, el cual, vamos a asignar a nuestra entero, variable entero nom, la valor 1. No, que es legal, 1 es un entero, entonces, si no va a comer tu cabeza, se va a decir, ok, puede poner en 1 en esta variable, no tengo problema. Fin de instrucción y comentario. Nuestra siguiente instrucción tenemos el uso de printf. Printf está descrito, descrito en standardio.h, entonces podemos usarle. Si no vas a gritar, porque él está descrito aquí. So, printf, en printf vamos a escribir adentro de comillas, dobles, la frase, soy un sencillo. No, soy una simple computadora. Bueno, no, es lo que dice él. Si, I'm a simple. Si, él dice soy un sencillo. No, pero fíjate en la línea de abajo. No estamos en la línea de abajo. Pero tienes que considerar el contexto. No, no debemos considerar el contexto. Por cierto, no. Él dice aquí específicamente que esta instrucción se termina aquí. Entonces, antes de considerar algo, algo más, debemos asegurar que esta es legal y completo. Entonces, en esta printf, adentro de comillas dobles, ok, esta parte es completa, tenemos una frase que dice, soy un... un simple, o soy simple, o simplemente, en inglés, y termina con un espacio, termina la función, termina los argumentos de la función, es solo un argumento. Este argumento es una frase que se llama una cadena. Es una cadena de caracteres. No actualmente es una cadena, porque no existen cadenas en sí. Entonces, este es un grupo, o una cadena de caracteres. Y es completo. Una cadena de caracteres debe iniciar con un comilla, y debe terminar con un comilla. Es solo un argumento, y es la fin de la función aquí, y es el fin de comando aquí. Eso es completo. Entonces, esperamos que él va a escribir en la pantalla, soy simplemente, y espacio. Aquí tenemos otra printf, y esta printf va a iniciar y terminar aquí, y también él tiene solo un argumento, que es otra cadena. Y esta cadena. Y esta cadena es la palabra en cadena de caracteres, y esta cadena es la palabra computadora, punto, y este animal. Este animal. Este animal, en unix, que incluye macOS, es el carácter, es solo un carácter, es un carácter especial. Parece como dos caracteres, pero no, es un carácter especial, que se llama la línea nueva. Y en C, y en C, y en unix, esta va, regresar tu cursor en la pantalla, abajo, una línea, y al inicio. En dos, no sirve. En dos, línea nueva, actualmente, son dos caracteres, es la línea nueva y el retorno de el carrito. ¿Cómo se llama en español? Caracter. Retorno de carro. Retorno de carro. ¿De carro? Ah, sí, carro. ¿De carro? Sí. Ok. Entonces, Windows, podemos usar este carácter, pero se traduce en dos carácteres, diagonal R, diagonal N. Se sabe si está compilado en dos a escribir su código con dos carácteres, que en Unix no es necesario, usamos solo un carácter por la misma. Entonces, es el carácter para iniciar una línea nueva. Y fin de argumento, fin de cadena de carácteres, fin de función y fin de comando. Entonces, esperamos que él va a escribir la palabra computadora con una línea nueva y la misma línea que ha escrito, soy simplemente espacio. Él no va a escribirle en una línea nueva. En C, si quieres una línea nueva, escribe una línea nueva. Puede escribir 20 printettes, pero si no incluye una línea nueva, va a escribirle todo en una línea. Puede poner la línea nueva en el mitad del código y continuar. No es problema. Él va a escribir todo hasta la línea nueva, va a poner la línea nueva y él va a continuar también. Puede poner 20 líneas nuevas en una cadena larga de caracteres y él va a escribir tus caracteres en 20 líneas. O puede escribir 20 printettes en una línea nueva y él va a escribir no solamente las 20 líneas, todo en una línea, todo en una línea, pero fin de programa va a poner el prompt del sistema a la fin de la cadena. Y él no va a ponerle línea nueva tampoco. Si quieres línea nueva, debes escribirle. Otra vez, no línea nueva. Entonces, puede ver aquí, con múltiples printettes, tengo dos printettes, solo a escribir una línea en la pantalla. Aquí tenemos otro printette. Esta manera de usar un printette es más tradicional. Porque en esta manera, no solamente vamos a usar un printette, pero vamos a reemplazar argumentos de printette, que se llaman argumentos de formato con valores. Entonces, en este printette, que tiene todos sus argumentos hasta aquí, que se termina aquí, tiene su cadena de caracteres aquí. Es su cadena de caracteres. Entonces, en su cadena de caracteres vas a escribir mi número favorito, es por ciento de por qué él está primero. Punto, línea nueva, fin de cadena de caracteres. ¿Qué es esta? Esta es un carácter de formato que usamos con printette, para decirle que vamos a enviarte un valor. Y puedes poner el valor aquí. En este caso, vamos a enviarle, después de la fin de la cadena, vamos a enviarle, después de un coma, la valor, no. Que es un variable, que está declarada aquí, y que tiene un valor aquí. Entonces, vamos a enviar legalmente el número uno, para reemplazar este carácter de formato. Este carácter de formato es un carácter de formato que usamos para escribir enteros. Si envías otro tipo de cosas a este carácter de formato, por ejemplo, si envías un doble, como veinti punto cinco, él va a escribir veinte. Porque él va a escribir solamente enteros. Si le envía algo que no sea entero, él va a traducirlo en cualquier manera que puede, para obtener la parte entera, y él va a escribir la parte entera, y él no va a escribir más. Entonces, es útil. Puede ser usable para traducir cosas, sin cambiar el valor de no. Pero, puede escribir num, en manera entera, irrespectivo, que num es un carácter, que num es un doble, cualquier. Él va a traducir cualquier cosa, es decir, num, por un entero, y él va a escribir solamente la parte entera. Nada. Richard, ¿cuál es la diferencia entre la D y la I? Por ciento D y por ciento I. El por ciento I es nuevo en C, y es por entero también. Y D es por decimal. Pienso que es porque es por legibilidad. La gente, ellos ven por ciento D por decimal, esperan partes decimales. Pero no puede poner partes decimales. Entonces, pienso que ellos cambian por por ciento I, para decirte sincero. Solamente es más, solamente es más, solamente es más leíble. Los dos son antes de. Tradicionalmente, si estás en programador de día uno, no conocemos por ciento I y por ciento D. Pero existen por ciento I también, que es mismo de por ciento D. Entonces, los caracteres de formato son solamente para traducir por el tiempo que es necesario a escribirse que vas a enviar. No va a cambiar, no. No va a tocar, no. Solamente va a traducirle por su parte entero y va a reemplazar por ciento D con la valor. En este caso, porque el número es entero, va a reemplazar por ciento D con uno. Si tiene más de un carácter de formato, puede poner diez, veintidóscientos, de diferentes tipos también. Debe hacer un argumento por cada uno de tus formatos. Si no, si no va a darte un error probablemente, solamente va a darte resultados curiosos. La razón que no va a darte un error es porque PrintF espera uno o más argumentos. Él no sabe cuántos tú vas a enviar. No es manera de decirle, me voy a enviarle veintidós argumentos. Entonces, él no va a contarle. Si pongan veinti caracteres de formato y diecinueve argumentos, él va a reemplazar tu primer diecinueve caracteres de formato con tu primer veinti valores en orden. Bien, y los últimos dos, buena suerte, tengo no idea que va a escribir. Y tal vez tu compilador va a darte un error, pero Andy dice que no. Tal vez, buena suerte. En la documentación de PrintF, ahí viene que D y I son alias, son lo mismo. Sí, D y I son mismo. Son exactamente lo mismo. Es solamente que D es por porciento decimal. Ajá. En tu mente, porciento decimal, tienen punto y partes decimales. Te confundo. Y es porque la nueva versión reemplaza el D con un I. Y entero. Integer. Solamente para remover esta cosa. So, fin de argumento, y aquí return, es el comando, no es en función, es en palabra reservada, es parte del lenguaje de C. Return, en valor, y qué tipo de valor debemos regresar. Int. Y cero, es un int. Y tradicionalmente, convencionalmente, si estamos aquí, es porque tuvimos éxito. Entonces, vamos a regresar el entero cero para indicar al sistema operativo que tuvimos éxito. Y fin de la función main. Fin de la función main, fin de programa. Tal vez vamos a ver que no es necesariamente el fin de código, pero es fin de programa. Tal vez es más código después, pero es fin de programa. Y fin de la hora también. Entonces, si pueden darnos dos o tres minutos más de tu tiempo, porque es actualmente el tiempo de Arduino Cabal, que usamos por el curso. Vamos a rápidamente copiar en un programa que se llama un texto, un archivo de texto, primerbrog.c. Porque, tradicionalmente, tu código fuente en C se llama algo.c. Y vamos a copiar el código. Tal vez vamos a decopiar el código. Ok. Lo mismo. No, totalmente mismo. Debe corregirle poco, poco, poco. Aquí. Vamos a... Y aquí... Vamos a... Una menos. No. Estamos en el curso. Y aquí... Y aquí... Y aquí... Print a function. ¿Cuál es el no rap? Y ya... Yo no quiero no rap. A mí no me gusta no rap. Yo no quiero ir hasta la quepate a ver mi código. Ajá. Ok. Bueno. Eso. Es nuestro programito. Tenemos nuestro include. Es relevante aquí si quieres poner espacio para ayudar. Y aquí tenemos nuestra función. A mí no me gusta escribirle con esta. A mí me gustan funciones escritas sin el espacio. Pero cualquier estilo. Puede poner un espacio si quieres o dos o tres o diez. O ninguna. Ese estilo. Es... Y... A mí me gusta esta manera poner funciones. Para saber que mucha gente... Ellos ponen sus corchetas, su inicial llave allá. A mí no me gusta. Pero... Ellos usan la convención que a mí me gusta. Todo lo mismo. Las solas cosas aquí tenemos en el rap. Que este código continúa aquí. En actualidad... Después de la coma... Podemos poner una línea nueva. Y podemos mover esta aquí si queremos. No problema. Después de la coma. No problema. Y... Vamos a compilarle a ver qué pasa. Para compilarle... Pueden poner solamente... GCC... Primer... Programa... Pro... Pro... C... Yo no tengo permiso. Tengo seguridad en mis computadores también. Momento, por favor. Tienes que hacer logout y login. No. Por este caso... Me voy a tilde... RRC... Y me voy a recordar... GCC... Primer... O... O... Pero... ¿Dónde está? L... S... O... Es en... O... Es en... No... Es en... Es en... Es en... Books... No... 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 Va a darnos curiosos. ¡Es el resultado! ¡Es tu programa! ¡Qué feo el nombre! Si no dice qué nombre, esperar, él va todo el tiempo a escribir A.A. ¿No me creas? Mira. Voy a ejecutarle. A.A. Y mira. ¡Es tu programa! ¿Recuerdas? Las dos líneas. Soy simplemente espacio fin de printf. Segundo printf, computadora punto línea nueva. Tercera printf, mi número favorito es por ciento D. Porque él es premier fin de cadena de caracteres, coma, nom. Y nom fue uno. ¡Es tu programa! Entonces, normalmente no compilamos un stop. Normalmente, si usamos GCC, vamos a decirle que guión O, la salida, tal vez es PP. Y podemos enviar otras cosas con optimización. Tal vez va a decirle que vamos a optimizarle con este tipo de optimización. Y también es bueno, pero esta vez te da un programa que se llama PP. Y punto diagonal PP y punto diagonal PP y mira, lo mismo. Entonces, es nuestro primer programito. Vamos a continuar en la semana próxima con otro programito. ¡Gracias! ¡Gracias a Arduino Cabal por este tiempo! ¡Gracias! Yo hice algunas notas en formato de RST. Ok. Ok. Ok.